...de Andalucía, Caja Granada, al que el señor Pasecal de la Intenta de Venezuela, Álvaro Parro, va a hacer entrega del trofeo que le acredita como ganador de la etapa. Etapa con Gaurz, Cascena, Tauro, Garelia, Andalucía, Caja Granada, Tauro, Francisco, José, Pedina, El señor Pasecal de la Intenta de Venezuela, Álvaro Parro, Amaracadad, Cajun, 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 Cajun. Es costumbre también en Amaracadad pocos sitios en esta circunstancia, pero aquí terminar la carrera es meditado. Por lo tanto, aunque seas el último, siempre tienes opción a esa victoria y siempre hay un premio al farruillo rojo patrocinado por Cristalería Cadagua y que corresponde al corredor de gastronomía vasca Aitor Díez. Yagoba Santi Esteban, que ha entrado en la Cristalería Cadagua, hará entrega del trofeo a este corredor, a este joven corredor que ha quedado de víctima en la general, pero ha acabado la carrera. Son muchos que se han quedado en la carretera y este ha terminado la carrera. Un aplauso para él, por tanto, a este corredor. Aljuntamiento de Valdamas, patrocinador de la salida y llegada de la cuarta etapa de la Vizcaico y Chulia. Y vamos a pedir que acudan al escenario ahora y un aplauso a este equipo. Ha sido grande su actuación en esta edición. El ganador por equipos, premio donado o votación por la Sociedad Fiquista Palmas y Dana, el equipo Andalucía Caja Granada. Javier Maraña, representante de la Sociedad Fiquista Palmas y Dana, hará entrega del premio a este equipo de corredores Joaquín Torres, Francisco José Medina, Alberto Molina, Emanuel Calvo, Esteban Martínez, José María Ramírez, con su director Joaquín León. Un aplauso y salió a este equipo vencedor por equipos de esta edición, décimo séptima edición de la Vizcaico y Chulia. Andalucía Caja Granada, Javier Maraña, haciendo entrega en la presentación de la Sociedad Fiquista Palmas y Dana, del trofeo al equipo vencedor. Convocamos ahora en el escenario al primer joven, Mayot Rosa, al primer joven o al joven mejor clasificado que patrocina Cantera La Cilla y es el corredor Óscar González del equipo Penabín. Tito Sugasti, colectual del ayuntamiento de Balmaseda, encontrará el Mayot Rosa al vencedor, al joven mejor clasificado, premio que dona Cantera La Cilla. Gasteen Artean, Orens, Elkatuan, Glatu den Botella da, Penabín, Taldeko, Txirrendularia, Mayot Arrosa ia, Antela La Cilla, Taldiak, eskentzen duen Mayota, Torxeda, Orens, Elkatuan, Ereguía, Mene, Sartre, Tegurit, Orens, Elkatuan, Sartre, Olisano, Denes, Bariargo, Daival, Garei, Pelinango, Jokat, Enesano, do 25º de Arriada, Mayot Rosa, Atorquimio, Cantera La Cilla, Óscar González, Equipo Penabín. Al escenario ahora, el primer vizkaino, Mayot Blanco, que en donna, daten a ti vizkaina de ciclismo, es para el cordero gotzon udondo de Elkar Herandio, Elkar Herandio, Taldeko, gotzon udondo da, lehen vizkaita ra, vizkaito, pederakuntza que maten duen Mayota da, eta Alex Salvador, bizkaiko gasteo mayako, alpazai lehezakota, Mayot Orihantzi gotiona. Adelante, gotzon udondo, primer vizkaino, y Alex Salvador, seleccionador de Madrid Vizkaina de ciclismo, es que en ese entone Mayot Blanco, pedona esa generación al vizkaino mejor clasificado. ¡Venga, gotzai! ¡Venga, gotzai! ¡Venga, gotzai! ¡Venga, gotzai! ¡Venga, gotzai! ¡Venga, gotzai! ¡Gracias! 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 Ha realizado una gran carrera este худo que se merece un aplauso un poquito más fuerte del que el público está enfrentando.